¿Qué tal? ¡Muy buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con WASHDOGS Y bueno, lo último que hicimos fue descansar aquí en nuestra habitación Y bueno, ahora nos pide que salgamos de la habitación, que fue lo último que nos quedó pendiente por hacer Y bueno, durmimos hasta las 6 de la mañana ¡Upa! Siempre por mí Tengo que agradecer a los CTOS de un día Simple breach del software facial de reconocimiento facial Y tengo acceso a todos los detalles personales Bien, para activar y desactivar, perfecto. Podemos arquear muchas cosas, creación de un solo uso. Las claves del sistema son competentes para crear herramientas como cortar señales, apagos o escáner CTO. Creo que, a ver, aquí y podemos crear... ¿Cómo? A ver, perdón, ¿cómo nos bombemos entre...? Creo que nada más podemos crear esto. Uno de uno. No nos deja mover... o no sé cómo carga moverlo con L2. No. Bueno, ¿por qué saqué el arma? ¿Cómo la guardo? Con L1 otra vez. Pila, ¿no? Porque tampoco queremos formar quilombo. Abusa de patentes. Posible delito, ¿eh? ¿Qué pasa, tronco? ¿Por qué tronco? ¿Qué es tronco? Tronco, obviamente, de un árbol. Podemos fijar un punto. A ver... Podemos fijar un punto. A ver... Si me subo, ¿qué pasa? Si me subo, ¿qué pasa? A la verga. No es como lo que era cuando éramos niños. Podíamos evitarlo todo, ¿no? La musiquita navarro. Bueno, a ver... Tenemos un posible... ¡Ah! 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 Cuando el CTO detecta un posible delito, vea la zona con el símbolo. Analiza para identificar a una posible víctima o delincuente. Evita que te detecten. Espera la alerta del CTO para intervenir. Atrapa al delincuente sin matarlo para obtener una recompensa de reputación mayor. Bien. Bien. Tenemos que ir con cuidado para que no me detente. Así que hay que tratar de no acercarse mucho. Gente, ¿cuánta información hay en este juego? Sinceramente. ¡Ah! 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 Puedo sentirlo. O lo hicimos antes, no sé. ¿Cómo es el tema? Criminal naturalizado, víctima ilesa. Nos dio investigar la zona del delito. Nuevas habilidades. Abrir algo. No sé si tengo nuevos puntos o se abrieron nuevas habilidades para usar. Miren esta mierda, gente. Es que son mucha gente. Mucho, mucho, mucho. Es una locura. Ah, ¿esto qué? Ah, estadística y... Progreso. 1.4%. Estamos bien. Recompensa de progreso. Abrir cuál es. Cambio rápido. Aumenta la velocidad de cambio de armas. Bien. Interesante. Perfecto. ¿Qué más? Escribe una autobiografía. Bueno. Let's go juntos. ¿Qué tenemos que hacer? Nicky, hey. Sé, sé, sé que la partida empezó. Está casi terminada. ¿Dónde estás? Estoy en mi camino. ¿Qué? Uy, me haces una locura. Jackson está realmente esperando a esto. Ven aquí. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Desculpe, Nick. Tengo que tomar esto. Te veré pronto. Muy bien. Muy bien. Mira, si necesitas algunas ruedas, dame una llamada. Te daré una llamada. Te daré una llamada. Preciso. ¿Te gustaría registrarse a un negociador? No me preguntas. Este hombre me da lo que quiero. Y tú, si necesitas. Yo solo podría. ¿Cómo está? Oh, él es todo. Sonshine y buttercups. Voy a los limpiar en mi pequeño lugar. Necesito que yo vivo, Jordi. Sí, sí. Vivo. Lo que sea. Lo va a ser bien de tu naturaleza, ¿no? Lo dejaría, pero, hey. Me pagas bien. Lo mantengo vivo. Así que lo quiero. Yo trabajo para un pérdito. Obvio. Obvio va a cobrar. No va a hacer nada gratis. Para que te envíen vehículos cerca. Abre el smartphone y selecciona la aplicación coche a petición. Desbloquea vehículos para su compra, conduciéndolos o hackeando a civiles. Compra vehículos directamente en la aplicación, coche a petición. No está disponible durante la admisión. Ok, veamos. ¿Dónde es el asunto? Aquí, coche a petición. Hay un montón de cosas que tiene este teléfono. Esto cuesta 3.000, no voy a gastar tanto. Es demasiado. ¿Y cómo bajo? Al 1. Estos son gratuitos. Motor, pesado. Ahorita no quiero manejar nada de esto. Oh, miren este. Será muy potente para andar ahorita. Este costará plata. A ver. Creo que lo puedo pedir. Policía. Ambulancia. Te quiero hackear. Comunicación entregada. Artículo de interés. Ah, veamos. ¿Dónde es? Estará muy lejos. No, está aquí mismo. Vamos en el auto. Vamos a ver qué tan potente es. Omitir tema o mantener para parar. ¿Por qué voy a omitir ese tema? ¿Por qué voy a omitir ese tema? No, no, no. A ver. A ver, pendiente. No, porque no queremos cagarla. 860 dólares ¿Víctima? ¿Quién dijo que era víctima? ¿Dónde? Víctima de abuso extremista A ver, ¿dónde es que está? Hay un título valioso o algo así Pasa que si nos acercamos mucho, perdemos ¿Será este el tipo? Bueno, también puedo usar las cámaras ¡Uy! Como el capitulador Simpson Que se acercó tanto que le pegó a Marsh A ver gente, ¿qué hay para allá? Hackear Estamos haciendo desastre No sé si será este el tipo que tenemos que tener Nos marcó aquí gente, ¿no? O ya hicimos lo que teníamos que hacer Bueno, no sé Ya está, ¿será? ¿Será que lo hicimos? Bueno, parece que sí Componente de explosivo, no, es este Ah no, esto es una tienda Estamos aquí Bueno gente, vamos para acá Vamos a hacer misiones principales Vamos a hacer misiones principales Sí Sí gente, vamos a hacer misiones principales Porque si no el juego se nos puede como que complicar ¡Ey! ¡Ay, se me quita! ¡Ah! ¡Para matar! Está mirando el semáforo, ¿vieron? ¿Qué es esto? ¿Contrato de agente? ¿Qué es contrato de agente? Vamos a hacer esto, contrato de agente A ver qué Vamos a conocer un poco las cosas que hay para hacer en el juego Antes de ir a esa misión principal Que la quiero hacer hoy, pero Vamos a ver qué Qué onda con esto, ¿no? Buena canción Ahí ¿Es esto? Tema Dance de Mickey ¿Y allá qué hay? Valor de la cuenta ¿Le sacamos eso? Bueno, qué sé yo Aquí tenemos Contrato No es por aquí No, no, no No tiene ni idea No tiene ni idea A ver gente, a ver, a ver, a ver ¿Dónde carajo es esto? Bueno, es por aquí A ver Vamos a ver Reventar. Bueno, a ver por aquí. Una invernadabilidad detectada. Iniciar contrato de agente. Vamos a probar, vamos a ver qué es esto, a ver de qué trata. Consigue el vehículo. ¿Tengo tiempo o algo? Aquí está. Deja el vehículo en el punto de entrega. ¿Cuál es el punto de entrega, coño? ¿En serio? Bueno. Vamos a llevarlo. En un minuto y medio. Y no lo puedo chocar. Ah, miren lo que me van a dar. Si lo choco, seguramente va a bajar ese número de... Ahí dice 5.000. Pero si chocamos, estoy seguro que va a ir bajando, segurísimo. Así que vamos a ir con cuidadito. Vamos a entregarlo. Sí. Es calma, fiera. 60 segundos. Algo así que está. Que el último auto era una belleza. ¿Cómo que se llamaba? Eleonora, ¿qué le decía? Gente, no vamos a llegar. Seguimos así, gente, no vamos a llegar. No, gente, vamos a fallar la misión por ir, por no querer hacer ningún rayón. ¡Ay, gente! Me distraje, me distraje mucho. Vamos a ver si se puede volver a hacer la misión. Y la intentamos, son 5.000, gente. 5.000 dólares. Sí, sí, podemos volver a intentarlo. Vamos a marcarlo, porque si no, no llegamos nunca. El tema es llegar sin chocar. No, 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 no. No, 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 no. No creo que me falle lo mismo. Normalmente no manejo así. No, 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 no. Sí, ahí abajo. El 4900, el golpe fue muy fuerte, el que le acabo de dar. ¿Cómo que fin? Si llegué al punto No puede ser Vamos a hacerlo Bueno y si avanzas Me quedo ahí como un idiota Bueno ya sabemos que si chocamos Si nos dan menos plata El carro cambió de color Era anaranjado la última vez No Uy nos quitaron 300 dólares de golpe Un momentito de tráfico Ya Es la última vez llegué Ahora que otro A la mierda Otro auto Me quedé dormido Gente ¿Este para dónde va? Mierda Para otro lado de la ciudad Gente Gente Como suena este ¿No? Como suena el auto Este auto Si que suena brutal Esto va a llegar hecho mierda Este carro Si es que llegamos No llego Pero ni Ni a coñazo Ni a coñazo Que va Se las trae Bueno gente Estas misiones No Yo creo que no No nos van a interesar Mucho ¿Y que tenemos que hacerla Obligado ahora? Ok Me parece que hay que hacerlo Vamos a ver ¡A la verga! Muerto. Creo que lo estamos usando mal, el hackeo de los semáforos. ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Bueno, vamos a cancelar esto porque ya estamos haciendo demasiado boludo. A ver, creo que podemos abandonar aquí. Vamos a ir a donde tenemos que ir. Que se llama el gran hermano, se llama la misión. Vamos a pedir un auto. ¿Cuál fue el que pedimos la última vez? Este. ¿Dónde pusiste el auto? ¿En serio? ¡Arriba! ¿En serio? Aquí hay unas escaleras. ¿En serio? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, mira. Acto 1. Gran hermano. Vamos a una fiesta de cumpleaños, pero podemos robar a todos los invitados. ¿Estos están aquí todos? Nuevo vehículo disponible. 640 horas. Bien, perfecto. Ya, listo. Vamos a ir de esto aquí. ¿Cómo que no? Las fiestas siempre son en el patio, supongo. No, por aquí no. Ok. Ok, aquí está. Aquí vamos. Ok, aquí está. 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 Siempre el gran hermano, ¿eh? Ok, aquí está. 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 Ok, ahí está. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Ok. Chico el tipo es un gordo Vamos Chico el tipo 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 Chico el tipo